muy buenas aquí trigo mentron que hoy vamos a ir de excursión hola antoñito di hola hola quiero no salte tan rápido para que está la lista de carmencita y voy a presentar a mi mujer a ver si sale hola hola ay ay qué susto no vea esto es más para los máquinas para arriba y bueno pasará venga vamos vamos a un mirador que hay aquí por el campo para arriba una milla eso está ahí al lado ya tienen que ser hace la tarde porque ya la gente está yendo a ver fútbol o algo 1 2 3 4 1 2 3 4 Yo quiero vivir ahí Yo quiero vivir ahí Esta mesa Te pones a comprar Que chulo Por aquí Por allí Lo bien que se respira por aquí Hola Aquí tengo a la Antoñito en nervio Voy a ver si Lo cansamos Pues mañana hay que trabajar Hay que acostarse pronto a ver si se queda Es un pequeño demonio Y vamos a ver Un mirador que hay por aquí Por lo mismo nos encontramos un asesino A quien nos encontramos A Jason A lo vernos A la niña del pozo Anda A lo vernos A la niña del pozo A la niña del pozo Y de allí salió De esta casa Salió el muñeco diabólico No vea Y una cosa Por ir a un asesino El muñeco ¿Quién? El payaso El payaso El payaso El payaso El payaso ¿Sí? con de azul y ahí hay una anaconda azul antonio para porque no quiere la gafa carmen y en este momento podemos estar un poquito respirando sin mascarilla sí porque ahí hay dos rutas la ruta más yo sí me lo sé yo me metía con el dante me lo conozco nena ya estamos ahí no es muy difícil digo hay un mirador ahí pero lo vamos a ver está extremo de intensidad media o sea aquí la persona que medio andan lo puede hacer antonio levanta los pies del celo el toñito el toñito son para las motos son para las motos son para las motos con una patineta yo tengo una patineta todavía en el coche yo sé de llegada aquí a la casa lo que pasa es que hay algunos tramos ya 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 un fantasma un fantasma donde oh que susto eh donde hay un fantasma un fantasma un fantasma un fantasma del marco no va a ver estaba lanzado y no tenía muestra bueno una nota de ese es el fantasma el que es una es el fantasma y así os gusta si os gusta la excursión en familia lo decir y vamos a llegar al mirador que está aquí al lado un segundo voy a mirar si estoy mirando no os preocupéis un hijo mamá por aquí se ve toda la ciudad si, mira como se ve en toda tu alegría, vivo, vivo a ver, por aquí se ve todo mal acá la abuela ah, espérate la casa de la abuela se va a confiar y por aquí hay hay un mirador si uy que susto se está cubriendo ay que susto es que quiero subir ahí que el mirador está aquí si no ya damos la vuelta no, ahora me lo verá la gente, ahora lo subimos calmesita si es que quiero mirar si está el mirador ahí espérate bien intentamos ir cayó para okay Isn van aquí pues vivimos aquí vivimos bueno pues ahí ahí eso de allí es donde un texto de niños especiales que por aquí se escuchan los chillillos muchas veces veis es que no se ve bien pero vamos a la ventera se ve de aquí nada un saludo muy grande porque vamos a poner ahora la linterna un saludo a todos adiós que voy a poner la linterna ahora para por si nos vemos adiós suscribirse un like y besitos besitos ay qué bien y tú carmen la puta niña mamá ¡Suscríbete al canal!